Hola que tal, muy buenas tardes, ya nos encontramos aquí con un poquito más de lo de Marvel Legends y en esta ocasión estamos con unas figuritas del Shenmue recuerden también antes de acabar que también vendemos piezas buff de las figuras que pasaron para armar, así como figuras abiertas o fuera de su empaque tenemos este, por aquí tenemos el arcade por aquí tenemos el IAM Asien Supreme, que la verdad está una figura muy bonita ese trae me parece que el brazo derecho trae brazo derecho, este trae la pierna, veamos, la pierna derecha en caso de este, recuerden que son piezas buff o figuras buff ese trae, de hop, trae la pierna izquierda ajá, la pierna izquierda y la Lady Distrayer de X-Men trae lo que vendría siendo el cuerpo y aquí, este como se llama, Dormammu trae la cabeza y Red Skull, traería la cabeza en Red Skull y Dormammu traería el brazo izquierdo ya saben que si alguna figura de esas les interesó todo está en venta después de estar en nuestra tienda en línea recuerda Marvel Legends, serie Shenmue piezas buff, Marvel Legends por Hasbro sin más, nos estamos viendo en un siguiente video hasta luego